Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor La mujer no me alfaca ni su miedo ni el amor Y metiando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, ay, no verás nada de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar un son Así es y la acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis cubas, bien añadido esto mejor con una técnica lanza con su sangre a sabor Ay, 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 mi amor Ay, 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 curéna de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, ay, curéna de mi corazón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!